hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo tip de belleza hoy les traigo una mágica espectacular mascarilla capilar a base de romero puede ser con romero verde o con romero seco da igual vamos a necesitar dos tazas de agua y cuando estoy a este a punto de hervir voy a poner un puñado de romero en este caso yo tenía verde y voy a dejar a que esto empiece a hervir mientras tanto aquí tengo una hoja mediana de aloe vera de sábila ya está previamente remojada ya está sin yodo y lo que voy a hacer es sacar las espinitas y sacar la hoja verde porque lo que necesito de la sábila es solamente su gel su pulpa su gel de aloe vera ok toda esa carnecita la vamos a sacar de manera súper fácil la sábila es súper fácil de adquirirla si no las encuentras en los patios de la casa fuera de nuestras casas que se cosecha de manera súper fácil y natural en todas partes la puedes encontrar en los mercados ok la voy a partir en pequeños trozos y luego la voy a poner en el vaso de la licuadora y la voy a licuar sin absolutamente nada de agua por varios segundos luego de eso lo que voy a hacer es hernirla yo prefiero hacerlo con una de estas telitas con un lino o puede ser una telita de algodón para que no salga absolutamente nada de la carne extraída de la sábila y así en nuestro cabello no se quede bueno aquí el romero ya empezó a hervir lo dejo hervir por unos dos minutos más luego voy a apagar la llama y luego lo que voy a hacer es hernirlo no importa si es romero verde o romero seco amiga nos va a ir súper bien con este tratamiento capilar ok aquí el el extracto del romero esta infusión de romero está caliente pero yo voy a agregar aquí tres cucharadas de maicena o como le quiera llamar usted fécula de maíz y la voy a disolver súper súper bien ok mientras la disuelvo de esta manera y luego la voy a llevar otra vez al fuego súper bajo para que esto empiece a espesar voy a mezclar muy bien si descuidar absolutamente ni un momento para que esto pueda espesar hemos hecho este esta crema de maicena con una base romero vamos a tener un tratamiento capilar súper bueno para nuestro cabello y luego voy a agregar aquí solamente para que se incorpore la sábila vamos a hacerlo por unos 10 segundos nada más no quiero que la sábila se cocine solamente lo voy a mezclar así de esta manera y luego la voy a apartar de la llama así voy a mezclarlo súper súper bien y luego voy a ponerlo en un recipiente más grande para que esto se enfríe esto es súper fácil de hacer y con unos beneficios increíbles para nuestro cabello luego cuando esto ya está seco que ya no los vamos a aplicar en nuestro cabello voy a agregar dos cucharadas de nuestro tratamiento capilar crema de peinar o acondicionador que a ti más te guste el de tu preferencia puede ser mascarilla capilar puede ser crema de peinar puede ser acondicionador esto va a ser para que lo podamos aplicar de una manera súper más suave y sea muchísimo más rápido y de verdad que es increíble tiene un olor espectacular ok este tratamiento me salió bastante y realmente me va a durar para unas tres aplicaciones en mi cabello yo lo voy a hacer con el cabello sucio voy a hacer unas pequeñas secciones empezando desde la parte de atrás de mi cabello y la voy a poner desde la raíz hasta las puntas empapando súper bien este tratamiento va a ser súper genial para que nuestro cabello crezca si tú tienes un cabello que piensa que está pasmado que no te crece el romero dilata los vasos sanguíneos por lo que estimula la irrigación en los folículos pilosos y permite que estos se nutran correctamente activando la circulación en el cabello mejorando su estructura y crece más fuerte más sano y por tanto menos tendencia a la caída y va a crecer súper súper más rápido y lo voy a poner en toda la cabeza voy a coger por partes secciones hasta ponerlo en todo todo mi cabello este tratamiento tiene sábila que es un ingrediente ideal para incentivar el crecimiento del cabello gracias a su alto contenido de encinas proteloicas estas encinas aceleran el proceso de regeneración de las células ya que las nuevas no salen hasta que las viejas mueran así que las voy a poner en todo mi cabello este tratamiento es muy bueno es fantástico porque va a hacer que tu hebra capilar se engrose que el cabello deje de caerse y además que crezca muchísimo más rápido si tú tienes un cabello rubio puedes hacerlo con una infusión de manzanilla este tratamiento es para mejorar el aspecto de nuestro cabello maltratado ya que se maltrata por el múltiple uso de planchas secadoras tintes y queratina así que si tú tienes un cabello tinturado también lo puedes poner ya que lo aplicado en todo todo mi cabello desde raíz hasta las puntas voy a dar unos tres minutitos de masajitos y lo voy a dejar actuar mínimo por una hora pero yo siempre lo dejo por tres cinco horas es un tratamiento natural y no pasa nada te va a ayudar muchísimo a tu cabello a mí realmente me encantó ese tratamiento y lo que sobra que fue bastante lo voy a poner en un recipiente y lo voy a guardar en la nevera para la próxima aplicación ok chicas entonces voy a esperar que pase el tiempo ok amigas después que pasó el tiempo yo fui a lavar mi cabello con shampoo y acondicionador deje secar y realmente los resultados son increíbles a mí me encantó cómo quedó mi cabello súper negrito suave con muchísimo volumen mis rizos totalmente definidos y realmente amigas se lo recomiendo muchísimo este tratamiento lo puedes aplicar en tu cabello tres veces por semana es para todas las edades lo pueden usar las niñas pequeñitas también y también las chicas que tienen queratina en su cabello y también cuando se han tinturado no hay ningún problema espero que les haya gustado muchísimo este vídeo háganlo porque está súper fácil es económica y vas a tener un cabello súper hermoso cuídate mucho y chao